como están amigos el día de hoy vamos a ver cómo se hace el cambio del juego de herrajes para el sanitario y vamos a instalar este juego de herrajes que la verdad me gusta mucho instalar tiene muchas maravillas este es el juego de herrajes de fleximatic tiene con el código 2724 y ahorita vamos a ver de todas las maravillas y propiedades que tiene este juego de herrajes además de que les vamos a dar unos consejos para lo que es la instalación y el mantenimiento de los herrajes vamos a empezar por ahí antes de empezar nada más déjenme decirles que como contexto que en el cuarto de baño es el lugar donde más se desperdicia agua en el hogar específicamente en el sanitario y un juego de herrajes en mal estado puede ocasionar que el sanitario llegue a desperdiciar más de 700 litros de agua al día vamos a hablar de las características de este juego de herrajes fleximatic 2724 bien sella perfectamente tiene bubles de ingeniería que soportan las pastillas de cloro funciona con alta y con baja presión es de fácil instalación está certificado ante notario público que no fuga y tiene seis años de garantía vamos a hacer el unboxing de nuestro juego de herrajes fleximatic 2724 lo primero que sacamos es en nuestra válvula de llenado esta válvula de llenado es una maravilla porque es de súper fácil instalación y de súper fácil mantenimiento y ahorita les voy a decir por qué también tenemos lo que es la contra o la válvula de descarga está bien en una sola pieza está excelente esta válvula de descarga porque viene en una sola pieza y ya trae lo que es el flexisapo el flexisapo de última generación que está excelente este flexisapo a espaldas de nuestra válvula de descarga tenemos lo que es la 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 varilla la varilla de lo que sería el flotador este flotador que está me gusta muchísimo porque está estriado de tal forma que tú lo puedas instalar sin necesidad de herramienta también lo que es la manivela que viene muy ergonómica esta manivela me encanta esta manivela tenemos acá lo que sería el empaque de la válvula de descarga este empaque está de muy buena calidad y se adapta excelente a lo que son las bocas del tanque del sanitario tenemos lo que es la contratuerca de la válvula de descarga esta contratuerca de la válvula de descarga trae estas estos dientes de tal forma que se instale sin necesidad de herramientas la puedes instalar sin necesidad de herramientas tiene muy ergonómica tenemos lo que es la manguera esta manguera que es la que nos va a regular lo que es el nivel de la del espejo de la taza del baño y acá ya tenemos lo que son los tornillos que van entre el tanque y la taza con sus empaques sus contratuercas también tenemos lo que es la contratuerca tanto de la manivela como de la válvula de llenado y el empaque de la válvula de llenado así como esta pieza que tenemos aquí en este punto que es la que va a regular la cantidad de agua que va a pasar por nuestra manguera que es la que nos va a regular el nivel del espejo en la taza del baño bueno pues este fue el unboxing y vamos a empezar bueno lo primero que hago yo antes de empezar con la instalación del jugo de herrajes en el sanitario es checar las condiciones del sanitario que no esté quebrado que no esté astillado ya que si está quebrado astillado y tú no se lo mencionas al cliente el cliente podría pensar que por alguna maniobra tú lo quebraste lo primero que vamos a hacer para sustituir nuestros herrajes en el tanque del sanitario es cerrar el flujo del agua después quitamos el conector o la manguera que surte de agua a nuestra válvula de llenado esto lo puede ser con unas pinzas o con la mano ahora vamos a quitar el flotador y su varilla para tener un mejor acceso a los tornillos que unen el tanque con la taza y así no batallar al quitarlos una recomendación que les doy es que para unir el tanque con la taza utilicen tornillos de plástico ya que los tornillos metálicos tienden a oxidarse y luego para quitarlos muchas veces no se puede tienes que cortarlos a la mitad con una cegueta los tienes que cortar en este punto eso cuando te va bien cuando se batalla demasiado en casos extremos tienes que utilizar hasta un pulidor y muchas personas en estos movimientos al hacer estos movimientos tan extraños han llegado a quebrar el tanque así de que la recomendación que les doy es que utilicen tornillos de plástico ya que estos son muy fáciles de instalar y desinstalar ya que no se oxidan ahora sí vamos a quitar los tornillos que unen el tanque con la taza otro consejo que les doy es que cada vez que puedan reciclen el agua del tanque del sanitario no la tiren la pueden recuperar si dejan sus tornillos en la posición que están y sólo liberan las tuercas en la parte inferior del tanque de esta forma el agua no se filtrará por los agujeros de los tornillos del tanque del sanitario y ustedes podrán recuperar su agua depositándolo en una tina para después reciclarla bueno ya que desmontamos el tanque ahora sí vamos a empezar a quitar los cerrajes del sanitario vamos a empezar con lo que es el empaque esponjoso este yo se lo recomiendo que lo quiten con una herramienta o con guantes ya que tiende mucho a mancharle la mano y luego ya quitamos lo que son los tornillos y lo bueno de la de la válvula de descarga de fleximatic es que lo que es la contratuerca viene muy ergonómica trae estos dientes de tal forma que la puedas liberar sin necesidad de herramientas en dado caso de que ocupes herramientas porque es de alguna otra marca pues puedes utilizar algunas llaves stilson para quitar esta contratuerca ya que es algo grande sí vamos a liberar lo que es el cordel de la manivela aquí lo liberamos y ahora vamos a liberar lo que es la contratuerca de la válvula de llenado esta si la puedes quitar así con la mano o en dado caso de que esté muy apretada puedes utilizar unas pinzas loras verdad como estas que tengo aquí vamos a liberarlo ahí está y ahora donde batalla mucho lo que es la gente es en la manivela esta manivela aprieta hacia la izquierda así tiene una tuerca izquierda ahí mucha gente tiende a me ha tocado gente que ha quebrado el sanitario porque en el momento de tratar de quitarla en realidad los la están apretando y quebran lo que es el sanitario así de que recuerden lo esta es una tuerca izquierda aprieta hacia el lado izquierdo y afloja hacia el lado derecho ahora sigue algo muy importante limpiar el tanque ya que las impurezas pueden dañar el sistema de desagüe interno de la tasa además de que se trabaja muchísimo mejor en una área limpia y a los clientes les gusta muchísimo que las cosas queden bien limpias secamos muy bien nuestro tanque retiramos la varilla del flotador de la válvula de desagüe colocamos el empaque cónico de la válvula de desagüe con la parte delgada del empaque apuntando hacia abajo algo que pocos saben es que la boca superior de la válvula de descarga del agua debe estar a un nivel inferior a el agujero donde va sentada la manivela del sanitario para encontrar ese punto presentas tu válvula de descarga y con la ayuda de un nivel vas a marcar la altura del agujero donde va la manivela en el tubo de la válvula de descarga luego marcas un centímetro abajo de esa línea ya teniendo nuestra segunda marca vamos a recortar ahí con unas pinzas corta tubo les recomiendo que lo hagan con unas pinzas corta tubo ya que si lo hacen con una cegueta el corte no queda tan limpio y pueden batallar para embonar el portamanguera la instalación de la válvula de descarga o contra es muy sencilla ya que la combinación del dentado ergonómico de la contratuerca sumado a la suavidad del empaque cónico que previamente ya instalamos en la válvula de descarga hacen que sea posible hacer un torque o apriete excelente para poder instalar esta válvula de descarga sin el uso de herramientas ya que instalamos nuestra válvula de descarga ahora vamos a colocar el empaque esponjoso en la boca inferior de nuestra válvula de descarga este empaque esponjoso sirve para que cuando hacemos una descarga en el tanque del sanitario el agua no se salga hacia los lados que todo quede hermético entre el tanque y la taza este juego de herrajes el 2724 no contiene el empaque esponjoso yo ya tenía este empaque esponjoso por eso decidí comprar un juego de herrajes sin empaque esponjoso pero la gente de fleximatic también vende juegos de herrajes fleximatic con empaque esponjoso así ustedes deciden cuál comprar la instalación de la válvula de llenado es también súper sencilla vamos a tomar el empaque cónico de la válvula de llenado lo colocamos hasta el tope con la parte delgada apuntando hacia abajo y luego vamos a tomar nuestra contra tuerca como estamos viendo aquí vamos a introducir nuestra válvula de llenado en el agujero en la boca de la del agujero de nuestro tanque y vamos a apretar con la mano chequenlo esto lo podemos hacer con la mano y así de fácil y así de sencillo como les digo con la combinación de la contra tuerca ergonómica y el empaque que es muy suave instalamos nuestra válvula ahora colocamos el conector o manguera en la válvula de llenado para no echar a perder la rosca primeramente gira hacia la izquierda hasta escuchar un clic esto significa que la tuerca ya está alineada con la rosca de la válvula y ahora si podrás apretar con tu mano o con una herramienta sin temor a dañar el roscado de la válvula de llenado ahora vamos a colocar los tornillos para fijar el tanque a la taza y como ustedes pueden ver estos tornillos están diseñados para instalarse sin el uso de herramienta bien fácil ahora vamos a colocar nuestra manivela en el tanque primeramente la presentamos en dado caso de que tope la podemos sacar y doblarla con algo de cuidado la podemos doblar un poco ya que es de materiales de hules de muy buena calidad se puede doblar así un poco y ahora sí ya la podemos volver a meter y si checan ahora sí ya no va a rozar vamos a colocarle ahora lo que es la tuerca recuerden que esta tuerca es izquierda que significa esto que en rosca aprieta a el lado contrario de donde aprietan todas las roscas comunes verdad las que son derechas esta aprieta hacia el lado izquierdo y se afloja hacia el lado derecho aquí ya lo tenemos tengan mucho cuidado con eso ahora vamos a colocarle a nuestra manivela el cordón de nuestro flexisapo de última generación aquí lo tenemos y lo vamos a colocar en el agujero en el cual quede lo más perpendicular posible y le vamos a dejar un poco un poco flojo lo que es el cordel al sapo y ya lo demás el excedente de cordel ustedes ya saben si lo cortan o si lo enrollan así como lo estoy enrollando yo y listo sin herramientas ya quedó luego colocamos el flotador en la válvula de llenado si tu flotador topa con las paredes del tanque sólo aflojas la tuerca superior de la válvula de llenado y podrás posicionarlo en el lugar que tú desees sin la necesidad de quitar la válvula ya que está en la posición que deseas ahora sólo aprietas la tuerca superior de la válvula y listo queda súper firme mucha gente no sabe que esta manguera sirve para aumentar el nivel del espejo de agua en la taza del baño esta se coloca en este punto de la válvula de llenado y luego se va a introducir dentro de la boca superior de la contra o la válvula de descarga conduciéndose por dentro de la contra para llegar después a la taza del baño para poder de esta forma levantar el nivel del espejo del agua en la taza y que no se ensucie el perímetro interior de la taza del baño además de evitar malos olores esta otra pieza donde se fija nuestra manguera a la boca superior de la válvula de descarga tiene una hendidura en forma de embudo de tal forma que tú puedas regular el flujo del agua en lugares donde hay mucho flujo del agua la pondrás en la hendidura más pequeña y en lugares donde hay poco flujo de agua en la hendidura más grande de tal forma que sólo se use el agua necesaria para levantar el espejo de agua en el nivel que tú requieres la válvula de llenado tiene una asa que te ayuda a ajustar el nivel del agua en el tanque del baño de tal forma que puedas hacer una descarga eficiente y de acuerdo a tus necesidades ya que el nivel que viene marcado en el tanque del baño es sólo sugerido ya que va a haber gente que de acuerdo a sus necesidades personales va a necesitar un nivel de agua más bajo para hacer una descarga eficiente y habrá gente que requiera un mayor nivel para hacer una descarga eficiente de acuerdo a sus necesidades personales y esta asa que trae la válvula de llenado te permite ajustar el nivel del agua sin necesidad de herramientas la forma de darle mantenimiento a la válvula de llenado es algo de lo más sencillo sólo aflujas la tuerca superior de la válvula de llenado y ya llegarás a el área del empaque agarras tu empaque lo limpias así de fácil limpias lo que es el cuerpo interno de la válvula de llenado lo vuelves a colocar y vuelves a poner la tuerca en su posición después de esto checas en qué posición vas a querer tu flotador para un lado para otro cuando lo pongas en la posición que tú requieres sólo vuelves a apretar la tuerca superior de tu válvula de llenado y así de sencillo le puedes dar mantenimiento a la válvula de llenado fleximátic bueno me despido de ustedes soy su amigo edgar eléctrico plumero y este fue un tema más en tu escuela ferretera